Que hay muchos caminos y tratar siempre de estar enfocado. Muy bien. Le voy a contar un par de cositas para ponernos al día, de cosas que pasaron cuando ustedes no estuvieron en estos meses, que no estaban al día. Es información muy chiquil. Cosas que fueron pasando, por ejemplo, que salió el bichete de 10 mil pesos. Eso lo vimos, lo vimos. Joder, no lo vi, chicos. Hubo una epidemia de dengue. De dengue, ese sí. Ah, bueno, eso una vez, ¿sabés qué nos juntaron en la casa, no? No, no saben lo que fue. Sí, sí, a nosotros nos cuidaban con audios nuevos todos. ¿Tienes saben lo que fue? De Vigeno Valle. No, no, no saben ni idea. Se separaron Jennifer López y Ben Affleck. Bueno, ya pasó. Mirta Legrán sigue viva. ¿Sigue haciendo su programa en televisión? ¿Vos sabés que a los chicos yo les había preguntado? Y no me respondían. Sigue haciendo su programa. ¿Hubo un conflicto de guerra entre Israel y Palestina? Eso ya venía adelante. Ese rato, ese rato viene en picado. Salió La Perdida. ¿Qué? Sí, esa canción. La Perdida, una canción que fue el hit de verano. Que fue de Lucra, Ikea. Ah, Hola Perdida. Que inclusive ya tiene un remix que se hizo con Maluma. Ah, ya sabía. Hola Perdida remix. No escuchamos música todavía nueva. No, no. No, no, no. Yo, el de Lali, Taichu y Ariana Grande. Parece siete meses. O sea… Hay una banda. Bueno. Morat viene en octubre a Vélez. ¡Uy! ¡Eso es lo que estaba esperando! ¡No! ¡Vamos, Chino, a ver Morat! Tan Bionica tiene cuatro. Movistar en agosto. Vamos también todos. Yendo. Madonna tocó en Brasil gratis. No, yo le pregunté eso a la gente si viene argentina en el Celebration Tour. Tocó Madonna gratis en Brasil. No, va a ser una locura. No sabe la cantidad de gente que viene a la calle. Trueno metió un hit global, por primera vez en la historia. ¡No! No, qué es. Solo. Rial Gonzalo hace muy poquito, con un álbum que sacó. Es un temazo. Es un temón. Huyendo. Y esta es la perdida. Sí. Zobilo, bueno, quiere colaborar con Bauti. ¡Vamos! ¡Viene ahí! ¡Saldió! Zobilo, tío. No, voy a tener a ti. No, 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 no. Salió una película, La Sociedad de la Nieve. Sí, amigo. Vos estabas saltando, imagino que se le estaba grabando. Yo sabía que se estaba grabando. De hecho, yo le pido a gran hermano un día a ver si me la podía pasar. Y me dijo, mirá, perdón, pero no. Nominar Oscar. Sí, increíble. ¿No? 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 Muero por verla. La primera que tenga tiempo la voy a ver. Sí, el tema es que... No hay tiempo. ...una serie llamada Bebé de Reno. Y se la escuché. Ah, bien. Porque ayer pidió otro programa y como que estaba jodiendo. Ah, por eso estaba Bebé Beto. Claro. Bendito. Mirá vos. Los amo, chicos. ¿No? ¿Por qué tan nombrada está buena? Sí, está buena. Es una historia que la actúa el protagonista. Es una historia real de un chico que fue acosado. Y la actúa el protagonista. No, no. ¿Qué es un influencer? No, no. ¿Es un hombre normal? Ah, sí. Que una señora... Se obsesiona con él. Tomá. Tiene y sacó un álbum tremendo. Sí. Cambió el look, se cortó el pelo por acá. Mentira. Ah, mira. Me estás jodiendo. Sí. ¿Cómo se llama el álbum? Un mechón de pelo. Un mechón de pelo. Ah, está mal. Hay una crisis de críticas y de todo que hubo. Muy bueno, muy bueno. Alan sacó un tema musical. Siempre te van a criticar. Alan. Alan. Alan, Alan. El pocho. El pocho. Ah, ¿de qué es el cumbia? Ahora vamos a mostrar. Qué grande. Qué grande, el pocho. Es el pocho. Qué grande, pochito. Cuando Denu salió de la casa, le hicimos una broma. Tipo, una vez que nos juntamos a comer. Sí. Y eso es una broma que le dijimos que Duki y Emilia se habían separado por mi culpa. ¿Por tu culpa? ¿Por tu culpa? El otro día acá en Farajó. Y Denu no sabía cómo estaba. ¿Pero qué habías dicho vos en teoría? Porque agarramos y le dijimos, dice, pónganme al día de cosas que pasaron cuando yo no estuve. Ok. Y empezamos a contarles y en un momento por ahí dice, ¿le contamos o no? Y Denu se queda, ¿viste? Y yo le digo, bueno, ya fue así. Dice, bueno, Denu, te vamos a contar algo pero no podés decir nada porque no salió la luz, pero es algo que estamos contando porque es la inconfianza, no sé qué, toda la introducción. Y le dijimos, tipo, bueno, nada, ¿viste Duki y Emilia que están juntos hace un tiempo? Bueno, nada, una infidelidad y todo así. Y le contamos y Denu estaba tipo, Nacho, ¿pero vos hiciste eso? No sé qué, no lo voy a creer hasta que, bueno, le contamos la mentira. Y no te iba a salir, íbamos a seguir la joda de ustedes, pero bueno, nada. No te le iba a creer. No, no. Al precio tampoco le costó, pero bueno. Peso Pluma le fue infiel a Nick Nicole. Sí, eso lo sabíamos. Eso sí, eso lo sabíamos. No, eso no lo sabíamos. De una forma estúpida, o sea, en un casino en la vega de la mano con una, con otra persona. Falleció el creador de Dragon Ball. También nos lo contó Akira Toriyama. De hecho, sospechamos que hubo un día que por eso nos puso todos los temas de Dragon Ball. Nosotros no entendíamos por qué. Eso no lo contó Coty. Sí, no sabíamos. Y después lo contó Coty. Lo contó Coty. ¿Coty? ¿Quién no contó Coty, amigo? ¿Quién no contó Coty, amigo? Duki hizo un Bernadéu. Ese ya estaba anunciado. Bueno, lo hizo. No tiene sentido el show que hizo. ¿Fue la tora o no? Fue la tora a cubrirlo allá. Bueno, acá ponen, Duki se separó de Emilia por Nacho. A ver qué más hay. Bueno, blog dejó a los hermanitos que tiene para verlos. Salió intensamente dos. Sí, esa película. Álbum The Walls. Bueno, ya estuve con papá. Cerrado en el Inadi. Encima fue muy divertido porque cuando Furia lo nombra adentro, se había cerrado hace una semana. Me estás jodiendo. Furia decía, te voy a denunciar en el Inadi, no sé qué. Y se había cerrado hace una semana. Salieron rumores de infidelidad de Lulú, la novia de Manzana, con el paisa. Fueron rumores. Me estás jodiendo. Fueron rumores porque se hicieron muy amigos y se los vio saliendo de un supermercado. Y decían que habían sido... ¿Qué tenía que ver? Viste, si fuera a comprar un super, volvieron nada que ver. Katy Perry va a sacar algún nuevo. No. Bueno, Kata y Joel están en pareja. Sí, no están en pareja. Bueno. Katiel. Katiel. Hay edits. Bautiel. Bautiel. Hay edits. Con show. Sí, recuerdo. ¿Chinema? ¿Tenés edits? Ah, me gusta el de Nico. Me gusta el mío y el Nico. Vamos a ver un edit. Bautiel. Mira, vamos a Twitter. No, un edit. Eso, eso. ¿Cuál? ¿Vamos a Twitter? Para no hacer un shipeo eso. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Papá! ¡Mauro! ¡Papá! 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 La puta madre Joder, boludo No, que carajo Ah, eso lo pusieron después No Ah, que le ha... Qué tarde que hay en ese segundo video Ahora quería mostrar también Chinema A ver cuál es el Chinema Chinema Yo vi el... El mío con el Nico Ahí tengo un meme Mirá Un meme mazo, creo, con la camarita Dios Te comparaban mucho con Mar y... Y cosas casi ángeles, ¿no? Diez, doscientos... Diez, más o menos Si estás viendo... Salimos de acá, a ver qué más hay Amigo, con la camarita hice muchas boludeces, boludo Me cae de risa Me cae de risa, me cae de risa, estuvo muy bueno A la cámara pueden abrir, le mostré el video del confesionario El que vos grabaste Estamos con Yama y hicimos la luz fulminante Sí Bueno, noches de Brech Tenemos para mostrar esto Hubo un montón Que ya van a tener ustedes Mirá qué facha que tienen ahí Estoy buscando, porque hay un montón A ver... Mostrar es esto, Emma Quiero ver... Ah, bueno... Marcos en la final de Gran Hermano Mirá, decían Que Emma era el hijo... El hijo Marcuri Niko, el hijo de... Margus de... Y Bauti, el hijo Narcos ¡No! ¡No! ¡Revelado, amigo! Igual estás como yo, boludo O sea... Sí, estamos en el horno, amigo No, no, estamos en bola, boludo Pero bueno... Eh... Es Marquitos en la final Es buenísimo ese Eh... Yo ya podría ser... Tierrale, boludo... Sí... Bueno, boludo Sí... Hay de todo Pero bueno... A ver... Qué divertido esto Te pones a verlo Estás tres horas, cuatro... No parás... Me gusta porque es como va el celular Sin verlo Mirá, a ver... Tenemos un poquito del clip de... Mirá, vamos a ver esto ¿Qué es esto? Se llama... Alan No... No... Dale... Pocho Uh... Uh... Pocho... Está pegado el Pocho Jajaja Eh... Eh... No... ¡Mansan! ¡Mansan! Jajaja Sí... Mirá están todos Mirá, están todos, boludo Bueno, este es el like Un beso, un beso Sigo un poco más con las preguntas Y es, Bauti, ¿vos sabías que también tuviste Un shippeo con FURIA? Lo vi hoy, me enteré hoy Se llama FURISTA, boludo ¿Tenés clips? Ahora me fijo, seguramente haya Pero ahí me fijo, creo que sí La gente te arma shippeo con todo el mundo Obvio, pero hay de todo A ver si tengo alguno acá La pregunta también, esta es para ambos Para todos ¿Le gustaría entrar a otro reality? A corto plazo no Lo mismo Es un montón, la verdad que es un montón Digo, aprovecho la pregunta Para decir que ya lo hemos Dicho ustedes quizá, obviamente también No subestimen Gran hermano como competencia Es una competencia muy dura Hay que estar muy bien de cabeza O sea, no es fácil, amigo Mi respeto es a toda la gente que ha entrado Porque no es fácil O sea, está increíble Pero salís agotado Agotado Agotado, muy, muy, muy agotado La verdad Es importante Sintieron ese Obviamente ese agotamiento Pero ¿Cómo lo canalizaban? Porque es muy difícil Porque todo el mundo te dice ¿Cómo vas a estar agotado Si no haces nada todo el día? ¿Entendés? Y en pedo Hacemos todo Claro Yo lo di todo Sí, pero también O sea, en realidad Hacés todo dentro de la misma casa ¿Cómo lo vivían ustedes el día a día? ¿Se les hacía muy pesado? La bota en el encierro ¿Cómo les pasaba? Sí, las actividades El levantarse con las luces La música en la mañana Tipo O sea, hacían actividades Durante toda la semana Y no es que está Tan al pedo O sea, se hacían cosas Se hacían cosas Y se jugaba, boludo, también No, ni que hablar Eso O sea Es un desafío Que te agota Porque No tenés libertad ¿Viste? En cuanto a lo que son las decisiones del día a día O sea, estás en un lugar Que tenés que Si bien la pasás bien y todo Estás aislado No estás en contacto con tu familia No sabés nada Y eso se suele subestimar mucho Como dijo recién Bauti El hecho de no saber nada Porque es como que de afuera Aparece una cosa Pero una vez que realmente decís Bueno Pruebo un día estar sin teléfono Cerrado mi cuarto A ver qué pasa Qué me pregunto Qué pasa por mi cabeza Che, al toque vas a tener ganas De saber qué está pasando Imagínate lo mismo Pero semana a semana Con personas desconocidas Es fuerte Y es agotador ¿Se imaginaban Que iba a ser tan pesado A nivel de juego Su gran hermano Antes de entrar? No 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 porque la No porque la La referencia que teníamos Era la anterior Claro Y Te digo A mí mismo Viste Me pasaba a veces De Ver el suyo Que me encantaba Y por ahí veía que Cuando alguien jugaba La gente Como que no lo aprobaba Como que no le Siento que el año pasado No le gustaba mucho A la mayoría Por lo menos De que hagan como Alguna jugarreta Algo así ¿Entendés? Y yo esperaba Que el siguiente Sea igual De hecho Me sorprendió Como fue Pero bueno Es lo mismo De nuevo Que dice Santi Es adaptación O sea Si tocó Y si está dando así Y hay que jugar Lo mismo O sea Pensá que Yo entré Tipo diciendo Bueno Estamos en un lugar Y estamos en una casa Y pum Vamos a votar Y quizás lo que sea Por eso Nos dimos cuenta Con el tiempo Que bueno Empezó a gustar el juego No Que estás poco Nacho Te estoy viendo desde acá Voy a pedir que pongan Yo ahora te digo Ignacio Pongan Twitter por favor Que quiero mostrar un clip No Pero es divertido Miren Vengan conmigo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.